Dios mío Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Quiero ese puro sentimiento Que es eterno a dos amores Dios mío, haz que me enamore Eso de besar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Daña el corazón Y hace tanto más Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero yo esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore Ah, Señor Que ahora sí me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero yo esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Quiero ese puro sentimiento Que es eterno a dos amores Dios mío, haz que me enamore Eso de besar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Daña el corazón y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras Yo no quiero más amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore Gracias por ver el video